Pizzaster Team presenta Gargas Party 7 bis Este sábado 12 de septiembre de 22 a 05 horas en Amarcor Julio Herrera y Oves, 1231 esquina Soriano Van a tocar Libertad o Muerte, Camorra, Mamut, Escombro y Rabioso Anticipadas en Ilegal Bar Maldonado 1315 Y las entradas están 1, una entrada por 50 y 2 por 100 ¿Entendiste que irá? Pollan Pride Store Ilegal Bar Constrictor Indumentaria Sala Sierra Que nos brinda el equipamiento de novela para que las bandas suenen de p*** madre Bueno, anticipadas también Ilegal Bar, Maldonado 1315 Una cincuenta, una cien, una cincuenta, dos por cien Claro, o si no también podés comprar dos o tres por 300 pesos Claro, sí, más bien Tenemos varias opciones de oferta Los vemos en Amarcor este sábado 12 para hacer metal al pan Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos